¡Chancho! ¡Chancho en Tropicana! ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! El cerdito que se mueve pa' un lado, pa'l otro, cerdo, cerdo, cerdo redondo, se mueve, se mueve, se encoge, se encoge, se encoge la colita del barrado, se encoge la colita del barrado. A ver, por favor, chancho. Bueno, vamos con la información de la farándula del entretenimiento. Vamos a arrancar primero con información televisiva. Nuestros amigos de Yo Me Llamo siguen indestronables, con trece puntos. Han rondado los doce, los once puntos. De hecho, el promedio antes de que empezara Yo Me Llamo, cuando estaba desafío de Vox, llegó a tener diez. O sea, que si tiene trece, catorce puntos, están volando. Sí, señor. Voy a dar, por ejemplo, el más reciente, cuando que tiene en el tercer puesto a Romina La Poderosa, siete ochenta y siete, Noticias Caracol, ocho treinta y ocho, y en el primer puesto Yo Me Llamo, trece punto cincuenta y cuatro. La verdad, lo de RCN sigue siendo preocupante, pero dentro de lo que le pueden meter competencia porque la máxima competencia llegó a ser Ana de Nadie y ya no está, pues ahora eso pasa a ser para Masterchef Celebrity. Ok, ok. Y ahí hay un chisme que se viene desarrollando porque uno de los competidores más fuertes, o por lo menos de los que causa más reticencia en las redes, porque dicen que muy gomeelo y que no sé qué, es mi amigo Diego Sáenz. Diego Sáenz. Diego Sáenz y han venido unas especulaciones diciendo que si es que Diego después de la salida de Laura Barjún, que es su novia y con la que comparten videos en redes, supuestamente ya habían terminado. ¿Qué? ¿Qué? Yo no he tenido la oportunidad de hablar personalmente con Diego, pero me puse a hacer un estalqueo ahí, a ver si eso tenía asideros. Sí me di cuenta que desde hace rato no comparten fotos juntos. Ay, no puede ser. Diego, de hecho, montó un restaurante, pero no está, no está Laura. Pero me puse a revisar los comentarios y Laura sí le comenta todas las fotos a él y Diego sí le comenta todas las fotos a Laura, por lo que me parece que estaría caído un poco esa teoría. Laura estaría grabando una producción, al parecer, de alguna plataforma de streaming y por eso es que ya no se les ven juntos y en un momento tan importante para Diego, que sería presentar este restaurante, pues por eso no pudo asistir, pero yo, yo no creo mucho lo de la terminada. Además, también pienso una cosa, qué pena dañarles este, este momento a los hinchas de la televisión, muchas de esas cosas están guionadas, están libreteadas, pero no le digan a nadie. Ay, no, yo no creo. ¿Lo oyeron? No, chancho, no, chancho. Lo digo. Usted me está diciendo que cosas que uno ve ahí, que supuestamente es un reality. ¡Eso! A veces tiene un guión. No, chancho. Está libreteado. No, chancho, que a veces se arma el... El zaperoco. El pero qué, pero no. Y lo digo porque de pronto, como Laura ya no está y hay de pronto algunas reticencias con Diego en redes sociales, pues quieren vender a Diego como el que ya se quedó solo, que ya no tiene amigo, ya no está su novia, que todo el mundo está en contra de él. Y formarle pronto un chisme también afuera de la televisión diciendo que terminan, ahí mejor dicho, hace que Diego se exponencie como competidor. Son estratagemas, puede pasar. Pero yo de verdad no creo que él haya terminado su relación con Laura. Siguiendo con la segunda información, hombre, lo de Shakira, el Piqué y los hijos cada vez es algo más intrincado y salen supuestas cláusulas que a veces me incomodan. Ahora, no puedo opinar plenamente porque yo no tengo hijos ni tengo esposa, pero asumo que cuando parten pajitas, uno le tiene que decir a la pareja anterior, venga, yo ya estoy con una nueva pareja, pues si yo voy a ver a mis hijos, no creo que haya problema en que mis hijos compartan espacio con mi nueva pareja. Hay gente que dice que ni por el carajo, que eso no lo aceptan. Pero mujeres, o sea, no sé cómo entonces puede llevar una relación civilizada si sus hijos ya hacen parte de esta nueva pareja. Jair, usted que tiene tantas experiencias en esto. Entonces, por ejemplo, usted a sus esposas anteriores, entonces se mete con los... ¿Cómo se maneja eso? Es que es complicado, ¿no? Es un tema muy complicado, Chancho. Yo te quiero ser muy franco. Nosotros todavía estamos en un mundo, en una cultura muy rezagada. Primero, las relaciones están muy afectadas por el machismo, lo tenemos que reconocer. Pero también hay una situación que tiene que ver con la salud emocional de las personas, y no solamente los hombres, sino la salud emocional de las mujeres. A las mujeres hay cosas que les resultan intolerables. Yo tengo el caso, por ejemplo, ayer justamente me estaban comentando el caso de una mamá que odia a la novia del papá de su hija. Hijo de puta. Y entonces, ayer le armó tremendo escándalo porque vio a la novia del papá de su hija, a la novia del papá de su hija, vio a la novia cargando a la bebé. Y entonces le armó un tremendo escándalo. Ay, Dios mío. Entonces, yo creo que todos debemos aprender, serenarnos. Mire, si la relación se acabó, se acabó. ¿Quién es el que sufre al final las consecuencias, Ricardo? Los muchachos. El bebé. Y es que a eso voy con lo que se está hablando de Shakira, que además es incomprobable. Son todos estos programas rosas de España quien ya no habla de disgustos, hablan de cláusulas. Entonces, yo la verdad no sé hasta qué punto. Hay una cláusula para que los hijos de Shakira, cuando salga Piqué, no los lleve cerca a Clarachía. Ay, qué bobada. Hermano, eso me parece incomprobable. Y que entonces que Shakira se pone brava, si hay una foto, los cuatro. Y entonces no pueden estar en un lugar que no sean las propiedades de Shakira. ¿Cómo así? Entonces, si yo quiero ir a una heladería con mis hijos, yo, yo... Al contrario. Ya le están hilando muy fino, ¿no? Lo que pasa es que eso requiere de mucha sanidad, porque muchas veces las heridas que nos quedan en medio de una relación, pues hacen que sucedan este tipo de cosas que a uno le pueden parecer incoherentes. Entonces, primero, sanen sus heridas, perdonen lo que pasó y entiendan de que si ya se terminó una relación, se terminó una relación. Ahora, hombre, entre mejor relación pueda tener la nueva pareja de su ex con sus hijos, una buena comunicación, pues mejor para usted. ¡Claro! ¡Claro! O sea, que se lo trate bien, que le quiera al pelado, que se lo trate con respeto. Pero no quiere decir que la otra persona va a llegar a reemplazar a la mamá o al papá del niño. No, quiere decir que entre todos podemos brindarle a los niños unos buenos ambientes y a la final, si es la pareja, pues, por favor, es la pareja y respetemos. Sí, bueno, ahí van los dos chicharronazos. ¡No puede ser! Ya me van a meter ahorita un personaje, pero déjeme cerrar el tres antes de que venga el... ¡Eh, cómo! ¡Llegó el payaso diabólico! Pero déjeme cerrar con este chicharronazo porque no puedo evitar... Cuando uno se sube en la onda de las redes sociales tiene que hablar al respecto. Y además hay una pequeña merlina. Ya les digo quién es. ¿La pequeña merlina? ¡Sí, es una merlina chiquitica! Ya se las vamos a mostrar en cámara. Resulta que si Giovanotti está viral, sea por este programa o por día a día, tenemos que hablar de él. Y todos los portales están hablando de él. Y me fascina este titular de mis amigos de Pulso. ¡Ojo! Como titularon, Jairo. A ver, dele play, dele play. No, es un titular. O sea, va a leer. Presentadores de día a día le cortaron la cara a Giovanotti y el humorista se molestó. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Ahora va a ser Scarface? Ha de haber estado muy feo. No, pues para aclararles y que no se queden con el titular, es que Giovanotti dice que supuestamente no lo sacaron a la última salida de campo del programa. Entonces, le respondió la linda y Carolina, ya te amamos. Te vamos a meter al grupo de WhatsApp en el que no estás. ¡Ey! ¡Ay, los quiero mucho! La próxima voy. Y Giovanotti se comporta con ellos como con nosotros. No, Dios mío. Ahí están las tres informaciones de la farándula. ¿Y usted va a presentar ya estos manes? ¿O qué va a hacer? Porque estoy asustado ya. Van en la última hora, ¿no? Sí, señores. Van en la última hora. Si quieres, aquí están tus pendejos esperando. ¿Cierto? Este señor, ¿por qué los hace esperar si ustedes son famosos? Diga usted, R. Usted manda. 8.53 minutos. 8.53. Vamos a coordinar todo. Todo, todito, todo. Pero que se conecten en cámara, más bien. De Tropicana 100.9. Ya volvemos. Ya volvemos. Ustedes escuchan Tropicana. Les tenemos una gran...